Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Farmeando Monturas en mi canal Hoy toca la mitiquísima raid de Karazhan Una raid que me habéis pedido muchos de vosotros y que por fin os la traigo Esta banda está situada en el paso de la muerte Que diréis, ¿dónde está eso Dark Souls? Bueno, pues eso está situado aquí, entre Villa Oscura, Pantano de las Penas, por aquí las Cierras Devastadas y Vega Tuercespina ¿Cómo llegamos? Si somos Alianza lo tenemos fácil, desde Ventormenta podemos coger y tirar para acá Es una de las vías, sé que hay más, ¿vale? Podemos tirar a un portal oscuro, del portal oscuro hay muchas, pero voy a decir una De la Alianza de Ventormenta mismamente, muy sencillito Y desde la Horda podéis coger desde Ogrimar el Zeppelin que os lleva desde la Vega de Tuercespina Desde aquí que os deja, si no recuerdo mal, por aquí una base que tiene por aquí la Horda Si no recuerdo mal, y os dejará por ahí y ya voláis en diagonal hacia el noreste Y estaréis también en la Mazmorra Como la montura de esta Mazmorra la tira el primer boss, o sí, el primer boss, el caballo Lo que vamos a hacer, en vez de hacer toda la Mazmorra, porque es verdad que tira pet, en esta banda hay varios bosses que tiran mascotas Pero la serie es de farmear el tema de la montura Como va a ser muy cortito, porque va a ser matar a este, lo que voy a hacer es hacer el boss con todos los personajes Que estoy haciendo ahora mismo la serie de PvP, es decir, creo que un total de 8 o de 9 personajes Así que a ver si tenemos suerte y en 8 intentos nos tiran la dichosa montura, que por cierto es esta La montura es esta, tal como veis Le pegamos un tortón, nos viene el otro, le pegamos un tortón, le pegamos otro tortón, se muere y puleamos todo Estupendo Vale, pues vamos a lotear ¿Te imaginas que nos sale a la primera la montura? O sea, ya no, ¿vale? Ya no, pero te imaginas que hubiera salido a la primera y ya no puedo, ya no hago más Así que hago breve corte y volvemos a ver si en los 8 o 9 intentos que tenemos nos sale, hasta ahora Bueno, pues es hora de utilizar al rogue, vamos a ver si tenemos suerte con esta clase Como digo, va a ser un vídeo cortito aún así, porque aunque utilicemos los 9 personajes, pues el boss está aquí y es muy fácil de matar Pero bueno, teníamos que hacerlo Y aunque es un vídeo cortito, va a ser el más largo para mí, o sea, de grabar va a ser el más largo Porque tardo más, es que tardo más en venir con todos los personajes hasta aquí Tardo más que en rushearme una mazmorra y grabarlo y ya está Pero bueno, Dios mío, me tiene que salir, es que me tiene que salir con 9 personajes, por favor Bueno, hacemos un breve corte y venimos con otro, hasta ahora Vaya paliza me estoy dando de venir con personajes para acá Bueno, pues es el turno del monje y se me ha ocurrido una cosita mientras estaba viniendo con el monje Y es que muy pronto vamos a terminar de hacer todas las raids Creo que falta azul grub nada más, después de esta y las mazmorras que me quedan un par Pero he dicho, bueno, después ya no puedo farmear más, solamente repetir ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ya que Karazhan no la vamos a ver, porque vamos a ver solamente el primer boss ¿Qué os parece si cuando terminemos de farmear la montura, empezamos una nueva serie que sea farmeando mascotas? Ya sabéis que en el contenido antiguo, pues hay bosses que nos tiran, que nos puede llegar a tirar el tema de mascotas ¿Qué os parece? Que cuando terminemos de hacer todas las mazmorras y raids de monturas Empecemos una nueva serie farmeando mascotas y vamos alternando Cuando hagamos todas las mascotas, volvemos a las monturas y así hasta que nos salgan, pues todas Ya me lo dejaréis en comentarios, simplemente una idea Para que veamos además también otras raids antiguas que no vamos a ir en esta serie porque no nos sueltan monturas Véase SSC o véase, yo que sé, otras que no se me ocurren ahora pero que las hay Así que nada, en los comentarios si os parece buena idea, me lo dejáis De momento vamos a hacer un corte y volvemos con otro personaje Bueno, 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 cuarto intento Ya vamos por la mitad casi y no sé yo si me lo va a soltar Espero que os haya gustado más o menos el tema de la idea Básicamente es porque las pets me hacen falta Bueno, me hacen falta, que me faltan algunas de ellas, no es que me hagan falta Y además hay un logro que es de pillar las monturas del contenido antiguo Así que oye, pues podemos ir a por él Muérete, muérete y suéltame la montura Aquí un montón de cosas Pero... aquí un montón de cosas pero no hay montura Lo que es la montura no está Vamos, 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 al quinto intento, vamos, vamos, me tiene que salir Tengo en realidad... bueno, la montura esta no sé qué porciento tiene Creo que tendrá un 1% como casi todas Así que si lo hago con un 9% de personaje es un 9% de que salga Así no va así la estadística Pero bueno, simplificándolo mucho, pues más o menos Más o menos Pero vamos, no confío yo en que me salga esta montura Vosotros ahora la haréis, ¿vale? La haréis con vuestro personaje una vez Y os saldrá la maldita montura y me pondréis la fotito Que por no tirarme no me tira ni... ahí está Y os saldrá... y os saldrá la maldita monturita Y yo pues... pues no Me voy a tirar aquí un ratazo Trayendo personajes a Karazhan para que al final no me la tire Pero bueno, yo os quiero igual, no os preocupéis No os preocupéis Bueno, ¿qué? Otro personaje más, ¿verdad? Y a vosotros seguro que os va a salir seguro En el primer personaje que cojáis Estoy seguro, estoy seguro Os lo he dicho ya varias veces por Twitter y todo esto Voy a tener que empezar a cobrar una comisión Por ver los vídeos de farmeo Porque cada vez que veis un vídeo de estos Y os vais a farmear la montura Oye, ¿qué os sale la montura? Yo estoy aquí partiéndome los cuernos con los personajes Y no me sale la monturita Pero oye, llegáis vosotros Hacéis el post Y toma, fotico a Twitter Y mirad al show lo que me ha salido Madre mía, me estoy poniendo nervioso ¿Cuándo me quedan menos? No sé cuántos quedan Creo que faltan... ¿Tres? ¿Dos? No lo sé Ahora venimos Hasta ahora Bueno, para vosotros va a ser uno de los vídeos más cortos del canal Diría yo Pero para mí uno de los más... No más largos Porque evidentemente una... Una VG larga o cualquier historia Puede estar más tiempo Pero sí que... Sí que me está ocupando bastante tiempo Además hoy quería grabar bastantes cosas Por el tema de... Del directo de por la tarde Que voy a intentar... Aparte de YouTube Pues meterle mucha, mucha, mucha caña Al tema de Twitch Pero viendo esto Lo voy a tener muy muy jodidamente complicado Bueno, aquí pues ya veis que tampoco me ha... Tampoco me ha salido nada Así que breve corte y... Y la recta final Que... Que acabamos ya Que acabamos y que no me sale Hasta ahora Maldita sea mi suerte Bueno, señores, señoras Esto va llegando a su fin Estamos con el pollo Creo que queda solamente la paladina Y no voy a tener suerte Me parece a mí O sea, no hay personajes Yo creo que cuando me salió la montura de... De maligos La del Draco Azur Yo creo que ya no tengo montura Hasta dentro de por lo menos Otros tres años más O sea, que nos podemos ir despidiendo De lotear otra montura En mi vida En mi vida Hasta que pase Pues eso, unos cuantos Unos cuantos años De todas formas Vamos a... Vamos a hacer los bosses que nos quedan Como veis aquí no está Que no está Que no está Que es que no Nos va a salir la montura Y vamos ya con el último personaje Último corte del vídeo Y ahora nos vemos Hasta ahora Ale Pues esto llega ya a su fin Último personaje del vídeo de hoy No sé cómo va a quedar de largo Seguramente quede muy, 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 muy cortito Pero bueno Mañana haremos Zulguruk Seguramente Y luego ya Nos iremos A las mazmorras Que nos quedan Para el tema De las monturas Recordad que Me podéis dejar en los comentarios Lo que os he comentado De las pets Por si os parece interesante O queréis Que lo hagamos Y nada más Última vez Que loteamos a este boss Por ahora Me he cagado Me he cagado Digo Digo ¿Esto qué es? Es la ballesta Es la ballesta Digo Es la montura Pero no No es No es No es la montura Pues bueno No ha podido ser Ya sabéis Pasadme por Twitter O me lo ponéis a los comentarios Si os ha salido Que la verdad es que me alegro Un montón Aparte de la coña De que os pongo Que os odio Y eso es mentira Os quiero Y me alegro Me alegro de que os salga El tema de las monturillas Porque ya que yo no tengo Mucha suerte Pues por lo menos vosotros Que os vayan saliendo Las monturas Así que nada Espero que os haya gustado Si ha sido así Botón de me gusta Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!